Oswaldo Guayasamín nació el 6 de julio de 1919 en Quito. Su padre era indígena y su madre mestiza. Fue el mayor de 10 hermanos. Murió el día 10 de marzo de 1999 en Estados Unidos a los 79 años. Fue conocido por su obra pictórica y escultórica, con un discurso social latinoamericanista que reivindicaba a las víctimas de la pobreza y la marginación, y, sobre todo, las raíces culturales indígenas del continente. Su trazo y el uso de los colores eran, a menudo, equivalentes a la rabia y la poesía que se mezclaban en sus palabras. Fue reconocido como un maestro del expresionismo figurativo, ubicándolo cerca del muralismo mexicano, aunque también con rasgos del cubismo. Antes de ingresar a la Escuela de Bellas Artes de Quito en 1932, vendía paisajes y retratos en la Plaza de la Independencia de Quito. En 1941 obtuvo su título de pintor y escultor. Un año más tarde, realizó su primera exposición diciendo, mi pintura es para herir, para arañar y golpear en el corazón de la gente, para mostrar lo que el hombre hace contra el hombre. Ganó muchos premios, entre ellos del Mariano Aguilera de Guayaquil, 1957 Mejor Pintor de Sudamérica, Bienal de Sao Paulo, Eugenio Espejo otorgado por el gobierno ecuatoriano, Doctorados de Honoris Causa de Universidades de América y Europa, Gran Premio del Salón de Honor de la Segunda Bienal de Pintura, Escultura y Grabado de México, entre otros. Vivió en México y trabajó con el muralista Pedro Orozco. Fue amigo de Pablo Neruda y de muchas personalidades mundiales. En 1971 fue presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en 1978 lo nombraron miembro de la Academia San Fernando de España. Entre sus obras se destacan, La serie Huacañán, palabra quichua que significa camino del llanto, compuesta de 103 cuadros realizados de 1946 a 1952. La Edad de la Ira muestra toda la tragedia del siglo XX, las guerras, las torturas y el dolor que producían los dictadores, así como la denuncia de la violencia del hombre contra el hombre. La Ternura fue la última colección con más de 100 obras desde 1988 hasta 1999. Es un homenaje de amor a su madre, a las madres del mundo, como símbolo de defensa de la vida y de la tierra. Su última obra, La Capilla del Hombre, es una construcción que quedó sin terminar, con 2.500 metros cuadrados de murales pintados sobre paneles de acrílico a cargo de la Fundación Guayasamil, dueña de su obra y sus colecciones de arte.